Y 1, 2, 3, Sara, ¿estás lista para jugar? Vamos a ver quién gana, si Sara o Clark. Yo voy a ganar, yo voy a ganar. Clark no ha visto la respuesta, no le digan nada. 1, 2, 3, Start. ¿Listos? Arrancamos, niños. 3, 2, 1. ¿Cuál es el juego que sale en esta imagen? Esta imagen, Free, Free Fight. Free Fight, este es, este es, este es. El estudiante respondió y miren que al profesor le va saliendo la puntuación. De aquí para adelante tú como profesor solo dejas que él juegue solo. Profe, profe, eso es que estuvo maravilloso. Ay, yo quiero hacer uno para mis clases, me enseñas, por favor. Hola, Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Sí, estamos enérgicos y estamos muy bien. Y acá lo tenemos. Se llama Nearput. Ojo con este nombre porque le vamos a hacer mucho énfasis. Y nos lo enseñó la profe Laura, el profe René. Y en el sábado entrante, este sábado de taller, lo vamos a revisar. Vamos a revisar juegos. Juegos para tus clases. Tipos de juegos. Y este, yo sé que te va a gustar. Nearput. Nearput. ¿Cómo lo buscamos? Venimos a Google o a cualquier buscador y colocamos Nearput. ¿Ok? Nearput. N-E-A-R-P-O-D. Yo aquí igual en la descripción te dejo la inscripción al taller y te dejo este elemento. Es muy chévere. Y si quieres, hasta lo juegas. Aquí está Nearput. ¿Listo? Cuando yo le doy clic a Nearput, que es así como lecciones interactivas, si me gusta, sale este aplicativo. Y este aplicativo es muy interesante porque se puede hacer desde celular y desde computador al tiempo sin ningún problema. ¿Listo? Esta parte de acá, y de una vez vamos marcando esta parte de acá, es para que tu estudiante ingrese a jugar. Ahorita, ahorita vas a ver cómo lo pasamos. Si tú ya viste y vamos a revisar cómo lo ve el estudiante. Este es la parte donde el estudiante ingresa el código. Pero nosotros como profesores vamos a ingresar es acá. ¿Listo? ¿Cómo ingresamos como profesores? Pues bueno, o nos registramos gratis o nos logeamos. Si no te has registrado, simplemente le haces registro aquí, es gratuito. La mayoría de juegos que estamos haciendo ahorita son gratuitos, todos. Ya hay opciones pagas, pero vamos a trabajar los gratuitos. O en el caso de que ya te registraste gratis, te logeas. ¿Yo qué hice? Yo me logeo, yo me logeo porque coloqué mi correo de cerebrote, no me pidieron nada más y ya está. Fíjate lo que hice. Le digo logeo, ingreso con Google, acá arriba está. Y cuando ingreso con Google me dice cuál correo cerebrote muy bien y ya está. Como estoy logeado con mi correo, de una vez ingreso y no tengo ningún problema. Y fíjate lo que me sale tan interesante. Póngale mucha atención. Me voy a correr aquí ya. Lo primero, una interfaz muy limpia, muy bella, muy bien estructurada. En la que en la parte izquierda voy a tener toda mi biblioteca, toda mi biblioteca. En esta parte van a quedar todas mis lecciones. Y aquí arriba la creación y la exploración. Yo te invito a dos cositas y es que revises estos tres elementos y que te registres. Es gratuito. Bien. Ahora viene la elaboración de ese Time to Claim, creo que se llama. Me disculpan la pronunciación, pero ese es el aplicativo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nearpod funciona para todas las presentaciones. Lo vamos a ver más a profundidad más adelante. La profe ya nos lo mostró en el taller de qué días y te va a llegar al correo. Si estás suscrito a nuestra base de datos. Todo el paso a paso. Pero yo rescaté el juego porque me pareció muy interesante. Gracias, profe Laura, profe René. Crear. ¿Listo? Vamos a crear. Hay una biblioteca de Nearpod que es la tareita también que te quiero dejar. Que la explores. Hay gran cantidad de recursos ya hechos. De eso hablaremos más adelante, pero te lo voy diciendo. Aquí tienes una cantidad importante de elementos y puede que alguna de las que estén hechas ya te funcione. Crear. Cuando yo le digo crear, él me dice, oye, ¿qué quieres crear? ¿Una lección? ¿Es contenido multimedia? Un video en el que yo sé si ellos contestan o no lo vamos a hacer después grabado. O una actividad. Inclusive, podemos presentar con Google. Vamos a mirar algo interesante y es el tema de actividad. Cuando yo le digo crear y yo le digo lección, él arranca con toda la agregada de diapositivas acá. Entonces, la lección es que yo puedo hacer toda mi presentación tipo PowerPoint en este elemento. Es muy interesante. Pero vamos a revisar ahorita actividad. Crear. De nuevo crear. Y actividad. Me dice interactúe rápidamente. ¿Listo? Inicio rápido las actividades. Muy bien. Me está diciendo, buscando pares. Ese es otro juego. Muy interesante. Tiempo para escalar y dibuja. Este de acá es el que vamos a jugar ahorita. ¿Ok? Tiempo para escalar. Y fíjense la belleza. Entonces, ya aquí, ¿qué llevamos? Ingresamos al aplicativo. Ya hicimos el logueo y sale tiempo para jugar. Time to Climp. Es este. El nombre. Es lo que estamos haciendo. Es espectacular. ¿Listo? Voy a revisar que este sí. Yo lo dejé en inglés tal cual para que tú lo encuentres igualitito. Es bastante sencillo hacerlo. Las preguntas se deben colocar en orden. Y las preguntas tienen dos opciones. O pregunto con texto o pregunto con imagen. ¿Listo? Miren las preguntas que hicimos y es muy sencillo. Primera pregunta. ¿Cuál es el juego que sale en esta imagen? ¿Listo? Vengo aquí, coloco la pregunta y aquí debajo de donde yo estoy, que me voy a correr ya mismo, sale agregar imagen de referencia. Yo puedo preguntar de la imagen al texto o viceversa del texto a la imagen. Ya les voy a colocar los dos ejemplos. ¿Cuál es el juego que sale en esta imagen? Entonces le doy clic y tengo varias opciones. Yo puedo agregarla por el buscador de Google o puedo agregarla cargando elementos. Voy a agregarla con el buscador. ¿Listo? Voy a agregarla con el buscador y voy a colocarle una de las que más le gusta a los estudiantes. Free Fire. Coloca esto en tus clases y verás nada que hacer. Nada que hacer. Con solo que coloques eso, me vas a escribir y me vas a decir, profesor, es impresionante lo que los estudiantes hicieron. ¿Cuál me gusta? ¿Cuál me gusta? Uy, están todas bonitas. ¿Bien? No lo juego, pero ya saben, tengo una hija con quien estábamos jugando y sabe mucho de eso. ¿Listo? Pregunta, referencia de imagen de pregunta y las opciones de respuesta. ¿Verdad? ¿Cuáles son las opciones de respuesta? La primera, Clash of Clans, que es otro juego. ¿Listo? Esa no es la correcta. La segunda va a ser la correcta. Free Fire. Agregar respuesta significa más opciones. Sí, quiero otra. Mario Bros. De pronto para los ya los más viejitos como nosotros, esa sí la conocemos. Y otra, no sé, que se llame la bolita. Esas son las cuatro opciones. Ya tengo la imagen, ya tengo la pregunta y tengo las cuatro opciones. ¿Cuál es la correcta? Esta. Entonces, debo hacer clic. Ojo con esto, profe, porque si se le olvida, como me olvidó a mí la primera vez, no sale. Debo marcar con la palomita, con el chulito, debo marcar la opción correcta. La voy a marcar. Clic. Listo. ¿Qué le estoy diciendo a mi near put? Que cada vez que el estudiante responda lo más rápido posible, esta opción le dé puntajes. A los otros no le va a dar puntajes. Ya lo vamos a revisar. Listo. Agregar pregunta. Voy a hacerlo de dos preguntas para efectos del tiempo. Tú lo extiendes. Y si quieres ver el que hicimos para ese fin de semana, vente a nuestro taller y no tienes problema. ¿Qué me interesa acá? Que revisemos esto. El tiempo está acá. Y aquí puedes duplicar la pregunta. Puedes duplicar la pregunta. En caso de que tengas una pregunta larga, la puedes duplicar. El tiempo es el tiempo máximo que tienen los estudiantes para responder. Pero cuando todos respondan, ya se pasa. Si pasaron 30 segundos y no han resuelto la pregunta, pues igual él avanza. ¿Sí? Para no quedarse ahí esperando. Agregar pregunta. Muy bien. Entonces vamos a darle a la siguiente pregunta de inmediato. Agregar pregunta. Acá. Pregunta número dos. Voy a cambiar el elemento. Ya no voy a responder con texto, sino voy a responder con imágenes. ¿Listo? ¿Cuál de estos es el juego de Among Us? Espérenme a ver si lo escribí bien porque me preocupa que no lo escriba bien. Among. M-O-N-G. M-O-N-G. Sí, sí lo había escrito bien. Among Us. ¿Cuál de estos es el juego de Among Us? Vamos a verlo. Aquí en la imagen de referencia puedo colocar una foto de Among Us. Es el juego más famoso ahorita para los niños. No sé si en todo el mundo, pero al menos acá en Latinoamérica lo tenemos. Esta fotico de referencia. ¿Listo? Y aquí yo ya no voy a agregar texto, voy a agregar imágenes. Es decir, que la opción del estudiante va a ser agregar imágenes. Y para eso me voy a correr de acá. Hoy te estoy hablando súper despacio porque necesitamos que lo entiendas con claridad. Después de que lo apliques, tus clases nunca serán las mismas. Elegir una imagen. Ok. Entonces, clic en la imagen. Mira lo que hice acá. Cambié de texto a imagen. Fue muy sencillo. Te señalo para que no te me pierdas. De texto a imagen. ¿Listo? Bien. Elegir una imagen. Ok. Voy a colocar una de las que yo sé que juegan. También. Clash Royale. Buscar. A ver, yo miro este, este. Le digo guardar. Esa opción no es la correcta. Voy a colocar otra. ¿Cierto? Entonces, voy a colocar Free. Fire. Este. Este. Esta tampoco es la correcta. Voy a colocar la que sí es la correcta. Am Ong. Am Ong. Am Ong. Bus. Míralo acá. Esta es la correcta. Y voy a colocar una adicional. ¿Listo? Acá me dicen que esta es muy famosa. Roblox. Profes, hay que meternos en los juegos de los niños. Esto cambia la vida. Roblox. Guardar. Cuatro juegazos. Esos niños van a quedar espeluznantes. Y entonces ponle cuidado. Free Fire. Recuerda, debo seleccionar la opción que está bien. ¿Cuál de estas es la que está bien? Among Us. ¿Listo? Entonces le digo seleccionar. Ya está. Yo lo puedo hacer con muchísimas más preguntas. Yo lo puedo hacer como el que vamos a hacer para el sábado con 10 o más preguntas. ¿Qué necesito validar? Que esté la pregunta hecha. Muy bien. Una de dos. ¿Listo? Que esté la imagen. Si quiero imagen. Que esté en las opciones de respuesta señalada la que está bien. Y listo. Que todas las preguntas estén así. Y vamos a despegar de una vez. Ahorita vas a ver en pantalla compartida cómo lo vemos. ¿Bien? Ok. Vamos a jugar. Ya finalicé. Digamos que tengo las 10 preguntas y finalicé. Entonces me vengo aquí, en la parte inferior derecha, debajo de donde estoy ahorita, a guardar. Guardar. Muy bien. Guardar. Tenemos a Sara invitada hoy que va a jugar con nosotros. Listo. Ya lo guardé. Ya lo guardé. ¿Cómo queda guardado? Queda guardado como una de las diapositivas de una nueva presentación. Fíjense que esta es una lección. Esta es una lección. Todo esto es una lección. Y esta es la primer diapositiva de la lección. Yo la dejo de una sola para poder salir de inmediato. Entonces, lección 1 sin título. Voy a guardarlo como juego de lanzamiento. Y quedo listica. Abajo. Abajo. Siempre las opciones de guardar en este juego se hacen abajo. Guardar y salir. Yo vengo a guardar y a salir. Guardar y salir. Muy bien. ¿Por qué necesito guardar y salir? Porque yo lanzo los juegos desde la interfaz inicial. Desde esta. Yo no los lanzo desde allí. Yo los lanzo desde aquí. Aquí está. ¿Bien? Entonces, le digo, para poderlo lanzar, que vayamos a participar en vivo. Y aquí es en donde está nuestro paso. Y por eso, es parte del curso que estamos haciendo para juegos. Primero, elaboramos el juego. Apropiamos en qué momento de la clase está y lo aplicamos. Y segundo, lanzamos el juego. Y te vamos a compartir de una vez también cómo se juega. No solo cómo se hace, sino cómo lo implementas en tu clase. Aquí está. Entonces, cuando yo ya lo hice, me sale aquí, en la parte de afuera, en el escenario inicial, en la interfaz inicial, me sale. Y me dice de una vez, ¿quiere participar y hacer una llamada en vivo de inmediato? ¿Quiere participar en vivo? ¿O qué quiere hacer? Yo le voy a decir que participar en vivo. Aquí podemos editar. Inclusive, podemos duplicar. Y te vamos a dar otros tips en el taller, si no lo has visto. Participar en vivo. Clic en participar en vivo. ¿Qué me dice participar en vivo? Él genera el vínculo para que todos lo miremos. Y aquí está el vínculo. ¿Listo? ¿Qué le voy a decir a mis estudiantes? O lo comparto por enlace, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por donde quieras. Que puedas compartir un enlace, correo electrónico. En tu Classroom lo puedes cargar sin ningún problema. Son juegos, perdón, para Classroom. Son por Reming también o por Teams. ¿Qué hacen Classroom en Teams? Va y pega el vínculo allá para que tu estudiante venga y juegue. Es una aplicación que es transversal a todo. No tiene que estar instalada. No tiene que tener nada. Ya vas a ver cómo juegan sin problema. Entonces, este es el código. Yo lo voy a copiar. Y voy a entrar yo mismo como estudiante para que te des cuenta cómo funciona el tema. ¿Ok? Nueva sesión, incógnito. Listo, señores estudiantes. Vamos a entrar. ¿Están listos o claros? Listo, listo, profe. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bien. Paso número uno vas a ir a NERPUT. Listo, profe. Ya, 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 ya. ¿Y ahora qué hago? ¿Recuerdas el código que te di? Sí, sí, lo tengo copiado. Lo vas a copiar en donde dice estudiantes. ¿Listo? Listo, profe. Ya mismo lo hago. Con Sara también lo estamos haciendo. Entonces, Sara va a salir aquí al lado. Ahorita, gracias a Dios, le gusta mucho jugar. A todo el mundo le gusta mucho jugar. Y lo vamos a cargar. Voy a dejar la pantalla dividida para que sea más fácil para ti. Donde yo estoy ahorita es el estudiante. Y en el otro lado es el profesor. Esta mitad de acá va a ser el profesor. Y esta mitad de aquí va a ser el estudiante donde estoy ahorita. ¿Listo? Todo muy despacio para que te quede supremamente claro. Ahora bien, espérenme. Voy a copiar aquí el código. Pegar. Yo ya lo traía listo. O lo puedo copiar. U, T, F, G, D. Muy bien. Y le digo lanzar. ¿Qué estoy diciéndole? Entonces, como estudiante a Nier, pues, le estoy diciendo, listo, ya llegué a esa lección del profe Luis. ¿Listo? Y yo como profesor ya le lancé la llamada. Ya, también Sara me dice que lo copió. ¿Está lista? Ya lo copió y estamos muy bien. Me sale aquí lanzar el juego. ¿Cómo se lanza el juego? Ojo con esta opción que me encanta. El escenario se puede escoger. Hay tres escenarios. Pero tú le dices que random. Yo siempre le digo random. Me gusta. Random es el que usted quiera. Láncelo sin problema. Lo voy a lanzar así. Le digo OK. On. Y la música de los participantes. La voy a apagar ahorita para efectos de que no se nos trunque. Pero con música funciona muy bien y lo va a saber. Y le digo continue. Cuando yo le digo continue, él puede meterse aquí hasta ahora. Él va a colocar su nombre. Yo me voy a correr un poquito para no fastidiar acá. Ahora sí. Yo me voy a llamar Clark. ¿Listo? Únete. Pero no lo va a dejar elegir hasta que yo no lance el juego. Yo no lance el juego. ¿Listo? Voy a lanzar el juego. ¿Cómo lanzo el juego? Como profesor. Diciéndole continue. Continúe. Clic en continue. Ahora sí. Fíjense que ambos andaron. Y aquí viene la parte más hermosa de todas. Primero. Voy a parar por aquí en la mitad que estoy como... Ya. Primero, elija su característica. Recuerde, esta mitad de aquí, esta de allá, es el estudiante y esta de aquí es el profesor. Voy a colocarme como un avatar. ¡Guau! Hermoso. Me encanta este morado. ¿Listo? Clark eligió personaje. Miren, si ven aquí, Sara ya entró. Uy, qué velocidad la de Sara. Sara ya llegó. Yo como profesor lo puedo ver. El otro compañero todavía no lo puede ver, pero ya lo va a ver. Cuando elijo y le digo estar, llegaron. Llegaron Sara y llegó Clark. Estoy feliz. Ahora, se nos viene la aplicación del juego. Entonces, hasta aquí, es mucha información, pero yo sé que tú, como cerebrote que eres, lo puedes manejar. Paso número uno, entramos. Paso número dos, configuramos las preguntas y el juego. Y en el paso número tres, lanzamos el juego. El lanzamiento se hace por medio de un código. Ya entraron los estudiantes. Entonces, cuando yo le doy estar aquí abajo, ojo con esto, atención, cuando yo le doy estar aquí abajo, inmediatamente arrancan las preguntas, de una vez. ¿Qué pasa para poderle dar estar, que yo tengo que saber si ya llegaron todos mis estudiantes? Recomendaciones. Colóquenle el nombre a los estudiantes, como se llaman los estudiantes, porque después te va a servir de asistencia. ¿Listo? Vamos a darle estar. Vamos a despegar. Y uno, dos, tres. Sara, ¿estás lista para jugar? Vamos a ver quién gana, si Sara o Clark. Yo voy a ganar, yo voy a ganar. Clark no ha visto la respuesta, no le digan nada. Uno, dos, tres, start. ¿Listos? Arrancamos, niños. Tres, dos, uno. ¡Ay! ¿Cuál es el juego que sale en esta imagen? Esta imagen, free, free, fight. ¡Free, fight! Este es, este es, este es. ¡Ja, ja, ja! El estudiante respondió, y miren que al profesor le va saliendo la puntuación. De aquí para adelante, tú como profesor solo dejas que él juegue solo. ¡Ay! Siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿Cuál de esos juegos es Among Us? Among Us. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Among Us! ¡Ah, por nombre, debe ser este! ¡Ay, no, será este! ¡Click! Clark contestó mal. Le sale la pregunta-respuesta correcta. Y fíjense la escala. ¿Sí vieron cómo íbamos subiendo? ¿Qué me dice aquí? Que Sara nos ganó, Clark. ¿Qué pasó, Clark? ¡Ay, yo casi de juego no sé! Debo empezar a jugar más seguido. Sí. Sara nos ganó con una gran ventaja. Sara sacó 1.900 puntos. Clark sacó 766. Pero lo mejor es que participaron, que hicimos el juego y que lo pudimos cargar. ¿Listo? Si vieron tan bonito como salen corriendo hacia arriba, cuando lo veas en el taller en vivo, que somos más de 50 personas, es una cantidad de gente subiendo maravilloso. Esperamos que te haya quedado claro. ¿Qué nos queda por decirte? Muy puntual. Este elemento de acá, ahora sí vuelvo a la vista del profesor. Este elemento de acá son los resultados, los líderes y los resultados. ¿Cómo lo uso yo? ¿Cómo asistencia? Entonces vuelvo, aquí atrás, atrás. Me dice que si quiere salir para volverla a ver más tarde, yo le digo que sí, no hay problema. Y me queda siempre, siempre, dentro de los reportes, que es el segundo escalón de aquí, el juego de lanzamiento. ¿Listo? Dos estudiantes ingresaron. ¿Cuáles fueron esos dos estudiantes, Clark y Sara? Me dice la IP desde donde ingresaron, lo voy a hacer más grande. Me dice la IP, me dice la hora, la fecha y todo. ¿Bien? Este es uno de tantos recursos que vamos a utilizar, que sirve para tomar asistencia y se van a divertir bastante. No te pierdas el sábado a nuestro taller. Estoy feliz. Si tienes dudas, déjanoslas todas. Vamos a hacer un cajú. Estamos haciendo un juego de palabras, un juego de memoria, un juego de descubrimiento. Hay cosas muy interesantes para que nos sigas. Sé que fueron 20 minutos y esperamos que en estos 20 minutos te haya quedado claro y que nos dejes ver cuáles son esos juegos que has hecho. Si no los dejas ver y estás haciendo parte de nuestro curso, vas a tener la opción de acceder a todos los del resto. Porque hay una interesante opción aquí y es que yo puedo compartir con otros profes. Eso no lo enseñó la profe Laura. Yo solo aplico el conocimiento, maestra Laura. Dios la siga bendiciendo grandemente en El Salvador y para todos los lados. Compartir con profesores. Pero lo revisamos después. ¿Listo? ¿Cómo te pareció? Claro. ¡Ay! ¡Qué hermoso que es! ¿No? Ah, sí. Me gustó. Y me gusta mucho más cuando lo hacen ustedes, cuando lo hacemos para toda Latinoamérica. Yo soy Fernando, los dejo. Muchísimas gracias y espero y aspiro que lo puedan aplicar y que les vaya maravillosamente. Hasta mañana, hasta el sábado. Somos Cerebrote. Adiós.